Música Fuiste un trozo de hielo en la estarcha Una parte de mi que se marcha La frialdad que tuviste al decirme adiós Fuiste tiempo de amor por las noches En que reconocer que lo hacías bien Era llegar con la espada hasta la pared Fuiste tantas cosas a la vez Que me cuesta creer Que hoy no seas nada Sobre todo porque no es verdad No consigo olvidar Esa mirada Que aún me haces tremecer Fuiste amiga de mis enemigos Todos ellos antiguos amigos Ya sé que no se puede evitar lo de ser mujer Fuiste mucho y fuiste muy corto Así son las historias de loco Son cortas y anchas con forma de corazón Fuiste tantas cosas a la vez Fuiste tantas cosas a la vez Fuiste tantas cosas a la vez Que aún me haces tremecer Fuiste tantas cosas a la vez Fuiste tantas cosas a la vez Fuiste tantas cosas a la vez que me cuesta creer que hoy no sé es nada. Sobre todo porque no es verdad, no consigo olvidar esa mirada y aún me haces tremecer. Fue un trozo de hierro en las cauchas que no llego a abrir. Que no llego a abrir. Que no llego a abrir.